Queremos invitarlos a las audiciones que se van a realizar la próxima semana, el martes, miércoles y jueves. La idea es que aquí exploremos lo que es la expresión corporal, trabajar con el manejo del espacio, manejo de la voz. Si estás interesado, prepárate un monólogo de uno a dos minutos y evaluaremos tu expresión corporal, el manejo de la voz y el manejo del público y el escenario. ¡Anímate! ¡Te esperamos!